Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Pankracio, hola Pankracio Que estoy atrás tuyo, tonto, ¿para dónde estabas mirando? Estaba mirando para todos los lados, la verdad me confundí Hola Kiro, ¿cómo estás? Estoy súper emocionado ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿para dónde me trajiste? Súper emocionado porque hoy te he traído al mundo de los Lucky Vlogs Y como ves, tienes Lucky Vlogs personalizados con tu cara y Lucky Vlogs personalizados con la mía ¡Hala, qué guapo! Bueno, pues yo estaba durmiendo Se me acaba de ocurrir una idea ¿Qué? ¿Y si tú abres los míos y yo abro los tuyos? Me parece, pero no vayas a hacer trampa, ¿eh? No, 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 yo voy a coger tu carne entonces y tú coges la mía ¿Cómo? Te la quería quitar ¿Querías coger mi carne? No, 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 no Oh, no, 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 no Tengo que explicarte que en España la palabra coger se utiliza un montón Porque es como recoger un objeto del suelo Pues yo cojo esta carne con la masa. Lo sé, lo sé, pero esto es latinoamerica Pues tenemos un problema A ver, ponte en tu carrera porque vamos a empezar a romper los Lucky Vlogs En 3, 2, 1, tu primero ¡Oh, oh, oh! ¡Fuera conor! ¡Qué hay que romper, qué hay que romper! Rompe tu primero Me salieron bebés Toma fuera No, que haces tonto que son mis bebés Vale, rompo yo, rompo yo, rompo yo A ver, a ver ¿Qué the fuck? ¿Esto qué es? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, tonto? Me muero, ¿qué ha pasado? Mira, que me estoy muriendo ¿Qué ha pasado? No quiero, no No quiero, no ¿Qué hiciste? Mira eso ¿Esto qué es? Hemos tenido un problema Pedazo de bloque, aparte mis otros dos Lucky Blocks los enterraste Oye, pero mira el lado positivo, si ahora no estoy con pico Nos podemos hacer full iron Ah, bueno, esto sí me parece ¡Una manzana! No, cochina, esa es mi manzana, dámela Bueno, pues dime algo bonito y te la doy Eh, coger la carne de manzana Vale, toma A ver, a ver Me da miedo Me alejo, me alejo, me alejo Te odio Te odio Te odio Estás muriéndote Hola, pancracio ¡Pancracio! Quiero romper todos estos bloques Mis Lucky Blocks quedaron ahí enterrados ¿Qué ha salido de los Lucky Blocks de estos gigantes? Ha sido sin querer Sin querer, tonto Ya van dos veces que sacas monstruosidad de esto Oye, pero tengo que decirte algo Es culpa tuya Son tus Lucky Blocks No los míos No, 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 no Mentiroso Tú traes mala suerte Mira, mira ¡NOOOOOO! ¡Pancracio! ¿Por qué lo abres? No puede ser, me muero Fríamente calculado Según mis matemáticas Este sí es bueno ¡No, no! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡No pienso! ¡Concío en mí! ¡Concío en mí! ¡No, no, no! No quiero abrir más Lucky Blocks ¡Aaah! ¡No! ¡Oh! Mira Que te... Oye, pero tampoco es... ¡No, no, 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 no! Que te va a traer suerte Mira, que tengo la esmeralda Lucky Squirt ¡Ah, no, 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 no! A ver si abre ¡Aguante! Aquí, aquí, respira, respira ¡Eh! ¡Eh, no puedo! ¿Qué? ¡Más gracio! Me ha dado tiempo, lo siento ¡Eh, hay un cofre! ¿Eh? Eh, ahora... Están vacíos Oye ¿Están todos vacíos? Sí, están vacíos Están vacíos, están vacíos Vale, me salgo ¡Me toca abrir, me toca abrir! A ver Voy a romper y me ha tocado una tarta ¿Para qué quiero una tarta? ¿No quiero una tarta? ¿Te faltó uno? No, no, ese no lo voy a abrir No quiero abrir A ver, a ver ¿Qué me salió? ¡Oh! Ok, creo que me odien estos Lucky Blocks A ver, rompe ¡Oh! A ver, voy a romperlo ¡Wow! Pero el tuyo no pienso romperlo, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Qué? Mira, abre el tuyo ¡Abre el mío! ¡Ábrelo, ábrelo! No, es que me da miedo ¡Para qué gracio! ¡Ah! 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 ¡No, no pasó nada, no pasó nada Menos mal ¡Qué listo has sido, tramposo! ¡Te has tirado para abajo! A ver Voy a abrir este ¡Oh! ¡Una mesa de encantamiento! ¡Oh! No, 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 no ¡Ábrelo tú! ¡Te perteneces! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no lo que tengo! ¡Vale! ¡Abrelo que esto es carbón! ¡Para de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo! ¡Oh! ¡Tengo cargas y ignias! ¡Mira! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No, no! ¡No le prendas fuego! ¡Me he quemao yo! ¡Me he quemao yo! ¡Vale! ¡Voy a abrir un Lucky Block! ¡Ah! ¡No! A ver ¡Hola, madre! ¿Qué te pasó? ¿Eplotaste mil pedazos? ¡Ovite por tramposo! Esplote un poquito, explote un poquito Un poquito, un poquito Que te pasó, explotaste mil pedazos Explotaste mil pedazos Eh, creo que algo malo pasó, eh A ver, tengo un montón de bloques que quiero tirar Porque me están ocupando espacio y no tengo literalmente Ni un arma para enfrentarme Te regalo un arma Ya no puedes darme el hacha aunque sea que el hacha hace más daño Oh, la espada, la espada Oh, que buen amigo Con mi raíz A ver Voy a romper, voy a romper ¡Oh! ¡Pancraio! ¡Que ayude! ¡Pancraio! ¿Cómo vas por ahí? ¡Estoy bien! Y una sopa también Te odio ¡Toma tu sopa! ¡Toma tu disco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Voy a poner esto aquí A ver... ¡Oh! ¡Libros! ¡Oye, pero que son miedos! ¡Es que los tuyos me dan miedo! A ver, voy a romper uno tuyo, eh Voy a romper uno tuyo Voy a hacerme el spam por de aquí Un poco lejos para que no me rompa mi spam por ¿Me va a romperlo? ¡Oh! Si es que, eh, los tuyos son malos todos Que no, que no, mira Este es bueno, este es bueno No, no, ábrelo, ábrelo Este también es bueno Este también es bueno Los looky blancos no me gustan, no dan nada A ver, yo estoy yo ¡Diamantes! Tengo diamantes No, 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 no Guarda esa espada, guarda esa espada ¡Ven aquí, tramposo! ¡Ven aquí! Guarda esa espada Guarda, guarda, guarda esa espada ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Hasta luego, pa! ¡Gracias! ¡Me llevo los diamantes! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Aaah! ¡Déjame vivir, pa! ¡Gracias! Te los doy, te los doy, te los doy, te los doy Que no, que era broma No, sí, toma, toma No, espera, mira, los voy a compartir mitad y mitad ¡Aaah! ¡Dámenos, dámenos, 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 dámenos! ¡Ah, un villager! Ahora no te llevan para la espada Mira, el mejor arco de Minecraft Y no puedes porque son 25 diamantes Y tengo yo aquí... ¡Hola! ¡Hay una Super Hero Potion! ¿Una quién? ¡Uy! ¡Lo que me acabo de comprar! ¡Pancracio! ¿Qué te con? Oye, pero que esto es mi otra poso Te tengo una poción super mágica ¡Oh! ¡Me acaba de tocar un arco super bow! ¿Tienes una poción super mágica? Yo también tengo Mira, esto, esto es una poción de la suerte ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Sí! Y también tengo una poción de la mala suerte No, la de la mala suerte puedes quedártela, esa no me la tengo ¡Aaah! ¿Pero qué es la de la que? No me la ves Es verdad, es verdad Una araña... ¡Fuera! ¡Oh! ¡Tengo un super arco otra vez! ¡Tengo dos super arcos! Oye, ¿tienes...? Mira, tengo... ¿Qué tienes de armas? ¿Qué tienes de armas? Ofréceme algo Tengo la Esmeral Lucky Sword Te cambio esa espada por un super arco ¡No! ¡Venga! ¡Cámbiamela! ¡Venga! 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 ¡Mejor te doy! ¡Mejor te doy esto! Vale, vale, te lo cambio, te lo cambio No sé qué es ¡Es una caca! ¡Es una manzana que no tiene ningún poder! Pues te quedes de arco y más sin manzana, no te doy nada ¡Oh! ¡Tengo tres super arcos! Te quedaste con la... ¿Por qué es esto? Acabas de abrir un portal... ¡Ah! Me morí Acabas de abrir un portal A ver... Sí, creo que... Aquí no me hace nada Y yo tengo una carga... ¡Mira! ¡Puedo abrir el portal! ¡Hola! Voy a abrir el... ¿Qué has ido? ¡Acabas de ir a otra dimensión, pancracio! Aquí estoy, pero me morí ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que seguimos rompiando, Lucky! ¡Seguimos rompiendo, Lucky! ¡Corre, ven! ¡Oh! ¡Voy, voy, voy! ¡Pero, este! ¡Zanahoria! Es que de momento no tengo armadura ¡Oh! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Mira esto! ¡Oh, mío, mío! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Puedo hacerme! ¡Oh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Espérate, espérate! Para mí, para mí, para mí, para mí Mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Cabezas de Wither! Sí Tengo, tengo, tengo Ahora sí que puedo hacer mis cosas ya, ¿eh? Pero claro, no tengo una mesa de crafteo Si no tengo una mesa de crafteo ¿Cómo me crafteo mis objetos? Eh, no puedes, ¿viste? Yo voy a ganar, voy a ser el mejor del mundo mundial No, 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 no Venga, rompe, 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 rompe ¡Ah! ¿Qué haces, loco? ¡Me viene! No, no, no ¡Es fanboy, es fanboy! Me voy a morir, me voy a morir por tu culpa ¡Me voy a morir por tu culpa! No, no, no ¡Eresito! Hay todos en dos lados ¡Pero bueno, mamá, mamá! No, yo no voy a salir Pero que hay que quitar el fuego, hombre Que necesito romper mis lookies ¡Uh! Que, que ya me dio corazón Tengo madera, páncreas, tengo madera Me acabo de tocar El último lookie Madera A ver, que a mí me faltan unos lookie blocks A ver Que yo los tuyos Nada Hay algunos tuyos que voy a dejar ahí cerrados, ¿eh? No, no me dio nada Bueno, yo creo que ya, ¿no? Mira, mira, mira Pero espérate, espérate Antes de ir, ¿no? Voy a hacerme por aquí una mesa de crafteo Aunque teníamos aquí al final Voy a poner la mesa de crafteo por aquí Y me voy ¡Oh, la pechera de diamante! ¿Pero a dónde va? ¡Claro! Porque es que yo ya soy pro ¡Alucino contigo, pepinillos! Voy a poner el casco de diamante Mira, mira Voy a ir full armor, ¿eh? Voy a ir full armor Mira, mira, mira No, no, no Trampos Por favor Por favor Qué pedazo de armadura Qué pedazo de armadura Mira, mira Voy full oro Vale, vale, vale Ah, manzana de oro Estoy listo, estoy listo Y tengo dos pociones que son súper asesinas Dale al botón, dale al botón ¡Va, gracio! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es Silvio! ¡Mirio, amigo! ¿Qué haces ahí? ¡Baja! ¡Es Silvio! ¡Es un Silvio de Lucky Block! ¡Míralo! Tiene el sombrero mexicanito ¿Qué? ¿Y si rompemos un rookie block de Silvio? ¿Qué nos dará? Ah, eso es porque quieres que no pelee contigo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Es que enfrente! ¡Tama! ¡Super poción! ¡Un Lucky potion! A ver quién vive ahora ¿Sigues vivo? ¿Cómo sigues vivo? Sí, sigo vivo ¡Tama! ¡Vamos a super un Lucky potion! ¡Woohoo! ¡Te odio! ¡Gané! Pero vale Ven, 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 ven ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres pelea? ¡Quería romper los Lucky blocks de Silvio! ¡Si nos daba suerte! ¡Mira! ¡Es un creeper eléctrico! ¡Ahora tengo un super... ¡Mira, tengo un super arco! ¡Mira! ¡Oh, what the fuck! ¡Este super arco hace cosas mágicas! ¡Mira! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Agua! ¡Oh, se me han gastado las flechas! ¡Ya no tengo más flechas! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ven aquí, tonto! ¡No, no, no, no! ¡Déjame romper los Lucky blocks de Silvio! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que me dejes! ¡Oh! A ver... ¡Pancrecio Silvio es de lana! ¡Si le prendemos fuego se quema! ¡Pero yo me morí! ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¡Pero ven para qué he cogido! ¡Yo rompo todo esto! ¡Y quemamos a Silvio de lana! ¡Oh! ¡Tengo otra vez más flechas! ¡Pero por qué matamos a Silvio! Pues porque... Pues no sé por qué lo matamos, la verdad. ¡Pues lo matamos porque nos da cosas! ¡Es un Lucky block! ¡No es un Silvio de verdad! ¡Es un Silvio de verdad! ¡Mira! ¡No ve su cara! ¡Es idéntico! ¡No! ¡Pero mira! ¡Está hecho con Lucky blocks! ¡Y los Lucky blocks están hechos para romperse! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, pero a ver! ¡Va a romper todo esto! ¡Y si me trae mala suerte es culpa tuya! ¡Que no te puede dar mala suerte, hombre! ¡Que es Silvio! ¡Hala, hala! ¡Pero que está explotando! ¡Que explota! ¡No! ¡Creo que los Lucky blocks de Silvio me están trayendo mala suerte! ¡A mí también, eh! ¡La verdad! ¡A mí también! ¡Yo me conformo con llegar al sombrero de Silvio! ¡Cuando estemos en el sombrero de Silvio! ¡Yo puedo dar para finalizar el vídeo! ¡Pero hasta que no llegue al sombrero no acabo! ¡Creo que te vas a morir y nunca vas a llegar al sombrero de Silvio! ¿A qué te mueres tú? ¡Venga, cochino! ¡Que es un tromposo! ¡Que llego! ¡Eh, no! ¿Qué es que haces? ¡Que casi me tiras, cochino! ¡Mira, mira! ¡Estamos aquí! ¡Qué chino tú! Así que voy a prenderle fuego en el sombrero ¡Tragata! ¡Y gente! ¡Espero que os ha gustado muchísimo el vídeo! ¡Si os ha gustado reventar el botón! ¡Y compartirlo con todo el mundo! ¡Suscribiros al canal de Pancracio! ¡Y al mío si no estáis suscritos! ¡Y dicho esto! ¡Voy a matar aquí a mi amigo Pueblo Pancracio! ¡Hasta luego Pancracio! ¡Muérete! 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 ¡Que te mueres! ¿Dónde estás? ¡Muérete! ¿Estás muerto? ¡Ya estoy muerto hace rato! ¡Pero yo también morí! ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 Antes de que te vayas quiero decirte que puedes hacer un clic en la izquierda o puedes hacer un clic en la derecha pero tienes que hacer clic en alguno eh que yo me entero de todo y si todavía no te has suscrito al canal pues obviamente suscríbete y activa la campanita ¡Adiós!